Entre Rusia y Alemania, la tensión diplomática sigue aumentando. Rusia ha expulsado del país a dos diplomáticos alemanes en respuesta a la decisión de Alemania de declarar persona non grata a dos funcionarios de la embajada rusa en Berlín. En el origen de esta crisis, el llamado asesinato de Tiergarten, supuestamente encargado por Moscú. La semana pasada, un tribunal alemán condenó a cadena perpetua al ruso Vadim Krasikov por asesinar a plena luz del día en 2019 en Berlín a un comandante checheno. El juez consideró probado que el asesino actuó siguiendo instrucciones de los servicios secretos rusos. La ministra alemana de Exteriores ha descrito lo ocurrido como una ejecución en toda regla. Este asesinato, cometido en nombre del Estado, como ha confirmado el tribunal, es una grave violación del derecho alemán y de la soberanía de la República Federal de Alemania. El hombre asesinado, Zemrián Yankosvili, fue comandante de una milicia contra Rusia durante la Segunda Guerra de Chechenia y en 2016 había solicitado asilo en Alemania.